Si tú, si tú, si tú te atreves a acércate a mí Si tú, si tú, si tú te atreves a apuesta por mí Si tú sientes que tiemblan tus manos Cada vez que se acercan las mías No te calles mi amor, no te calles Ya me arriesgo y me debo decir Siento fuego, siento fuego, fuego dentro de mí Siento fuego, siento fuego, fuego dentro de mí Cuando tú me miras, cuando tú me guías Cuando tú me engañas, cuando tú no me das tu querer Siento fuego, siento fuego, fuego dentro de mí Si tú, si tú, si tú, si tú te atreves a acércate a mí Si tú, si tú, si tú te atreves a apuesta por mí Si tú sientes que tiemblan tus manos Cada vez que se acercan las mías No te calles mi amor, no te calles Que me arriesgo y me arriesgo y me debo decir Siento fuego, siento fuego, fuego dentro de mí 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 Siento fuego, siento fuego, fuego dentro de mí